Grupo Cero Televisión Hola, hola, hola Claro, tú tienes dos, ¿no? Una y otra Bueno, vosotras, ¿no? Que tenemos ahí Estamos divididas Bueno, hoy vamos a ver al poeta Giuseppe Ungaretti De padres italianos Nació el 10 de febrero de 1886 En Alejandría, Egipto A donde su familia se había trasladado Porque el padre trabajaba en la construcción del canal de Suez Estudió durante dos años en la Sorbona de París Y colaboró con Giovanni Pantini y Ardengo Sofici En la revista La Serva En 1914 volvió a Italia Y al estallar la Primera Guerra Mundial Se enroló como voluntario Por compartir el destino de sus contemporáneos Apollinera era uno de ellos Sí, claro, todos fueron a la guerra A la Primera Guerra Mundial Los poetas Sí, pero él se fue del lado de los italianos O en la Primera Guerra Mundial estaban así aparte de los aliados No, él es italiano, pero estuvo luchando en, sí, en Trieste Sí, en Italia Pero digo que Italia en la Primera Guerra Mundial estaba del lado de los aliados No, no, no sé Y tenía Mussolini No, pero eso es la Segunda Guerra Mundial En la Primera puede ser que pertenezca a los aliados Que estaba con los franceses No, si dices que estaba del lado con Apollinera Apollinera sí que era del lado de ellos Combatió en el Carso, provincia de Trieste Y luego en Francia Qué interesante, perdón Pero me acordaba de la frase Porque con la vida de cada poeta De alguna manera hacemos como un repaso Sobre la historia La historia contemporánea reciente Sí, sí Porque me acordaba la frase de Menaza que dice Es que Dios es muy generoso Va tirando semillas de poeta por todas partes Porque si no, porque si no, ahí es como otra Y cómo revertan la realidad, ¿no? Cómo están en esa realidad En 1916 publicó en italiano la colección de poesías El Puerto Sepulto Donde refleja sus experiencias en la guerra En la que se ha encontrado con la humanidad más pobre La del dolor cotidiano No es precisamente muy de guerra Pero leemos el poema que la titula El Puerto Sepulto Sí De 1916 Aquí llega el poeta Y después vuelve a la luz con sus cantos Y los dispersa De esta poesía Me queda esa nada Del inagotable secreto Y ahí termina En 1919 Publica una segunda colección Titulada Alegría de náufragos En la que muestra una poesía nueva Alejada de la retórica Y el barroquismo De Gabriel Danuncio Él dice el título esto Él mismo lo dice En una entrevista que le hacen Que es un título irónico Alegría de náufragos Porque es un libro de De la guerra ¿No? En el profundo E iluminador prólogo De la alegría Sánchez Robaina Deja patente Cómo se produce La forma de la mayor parte De sus versos De estos brevísimos poemas De iluminación súbita Y habla de la admiración Del poeta por Mallarmé De su proximidad con Gerardo Marone Traductor de poesía japonesa Y de la fanopoeia Concepto que S. Rapaun definió Cómo proyectar sobre la mente Una imagen visual Ungaretti por su parte Escribió Ya no escucharemos la poesía La palparemos La miraremos Sus magistrales poemas con todo Ofrecen también su música Al espíritu del lector Así en el siguiente Con el mar Me he hecho Un ataúd De frescura Vamos a hacer una ronda De los poemas de la alegría San Martino del Carso ¿Por qué? San Martino del Carso De estas casas Y la alegría de Náfra No ha quedado Más que algún fragmento De muro De tantos que me amaban No ha quedado Ni eso Pero en el corazón Ninguna cruz falta Mi corazón Es el país Más devastado Otro que se titula Agonía Morir como las alondras sedientas Sobre el espejismo O como la codorniz Pasado el mar En los primeros pastos Porque ya de volar No tiene ganas Pero no vivir de lamento Como un jilguero Que han cegado La alegría De náufragos Y de pronto Reanuda el viaje Como después del naufragio Un lobo de mar Sobreviviente Y después hay otra aquí Sí, hay más Norma Tú también tienes otro De la alegría, ¿no? ¿O no? A ver La alegría Sí Uno que se titula ¿Por qué? Está escrito en Cárcia yuglia En 1916 Plena guerra Necesita reposo Milóbrego corazón disperso En las cavidades fangosas De los guijarros Como una hierba De esta región Quiere temblar Despacio a la luz Pero yo no soy En la onda del tiempo En la onda del tiempo Más que en la escama De los guijarros carcomidos Se ha aplastado Se ha aplastado como un riel Y atruena como un proyectil en la llanura Pero no me deja Pero no me deja Y cambió de nombre Y cambió de nombre Y cambió de nombre Fue Marcel Pero no era francés Y no sabía ya Vivir en la tienda de los suyos Donde se escucha La cantinela del Corán Gustando un café Y no sabía soltar El canto de su abandono Lo he acompañado Junto a la dueña Del albergue Donde vivíamos En París En el número 5 De la rue de Carme Marchito Callejón En declive Reposa en el campo santo De Ibrí Suburbio Que parece Siempre Como en un día De una desordenada feria Y quizá Yo solo sé Todavía Que vivió Muy bien Que fuerte Claro Cambiaban de nombre De Mohamed Para no hacerse llamar Mohamed Claro Que lo llamaban así Marcel Ahora vuelvelo Vuelven a aceptar Un poquitín ¿No? Que aparece Pero es verdad Que no me dan de nombre Si sigue la misma Xenofobia La xenofobia sí Pero ahora Como quieren reivindicar Un poquitín Y tampoco se pueden esconder Antes era Podían todavía Pero ya no Bueno Pero Durante su estancia En París Ungaretti Frecuentó La compañía Del filósofo Henry Bergson También Se reunió Con Apollinaire Machacó Braque Y Picasso Lee a Leopardi A Baudelaire Y a Nietzsche Su obra Se conocerá Progresivamente En Francia Por las traducciones De un amigo Con el que tuvo Cada vez más trato El poeta Philippe Chacotet En 1921 Se estableció En Roma Son los años Más felices De su vida Los años 20 Sí En 1933 Viaja Argentina Invitado A un congreso De escritores En 1933 Publica también Sentimiento Del tiempo Vamos a leer Un poema La piedad Soy un hombre herido Y me quisiera ir Y finalmente llegar Piedad Donde se escucha El hombre Que está solo consigo No tengo más Que soberbia Y bondad Y me siento Exiliado Entre los hombres Pero por ello Sufro No seré digno De volver a mí He poblado De nombres El silencio Hice pedazos Corazón Y mente Para caer En servidumbre De palabras Reino Sobre fantasmas Ah Hojas secas Alma Llevada De aquí Y de allá No odio ¿Cómo? No Odio El viento Y su voz De bestia Inmemorable Dios Aquellos que te imploran No te conocen Ya más que de nombre Me has expulsado De la vida Me expulsarás De la muerte Quizá el hombre También es indigno De esperar Está seca También la fuente Del remordimiento ¿Qué importa El pecado Si ya no conduce Si ya no conduce A la pureza? La carne Recuerda A pena Que ha sido fuerte Alguna vez Es loca Y gastada El alma Dios Mira Nuestra debilidad Queremos Una certeza Ya ni siquiera Ríes Con nosotros Y compadecenos Entonces Crueldad No puedo Ya más Estar amurallado En el deseo Sin amor Muéstranos Un vestigio De justicia ¿Cuál es Tu ley? Fulmina Mis pobres Emociones Libérame De la inquietud Estoy cansado De gritar Sin vos Dos Melancólica Carne Donde brotó La alegría Alguna vez Ojos entreabiertos En el cansado Despertar ¿Tú ves Alma Demasiado Madura El que seré Caído En tierra Están los vivos Están Están en los vivos El camino De los muertos Somos nosotros El torrente De sombras Son ellas El grano Que nos estalla En sueño Suya es La lejanía Que nos queda Y suya Es la sombra Que da peso A los nombres La esperanza De un montón De sombra De sombra Y no es otra cosa Nuestra suerte Y tú Dios Solo serás En sueño Un sueño Al menos A un sueño Temerarios Queremos que te parezca Es fruto De la demencia Más clara No tiembla En nubes De ramas Como pájaros De mañana Al filo De los pájaros En nosotros Está Y languidece Llaga misteriosa Tres La luz Que nos hiere Es un filo Cada vez Más sutil No deslumbras Tú Si no matas Dadme Esta alegría Suprema El hombre Monótono Universo Cree extender Sus bienes Y de sus manos Febriles No salen más Que límites Sin fin Unido Sobre el vacío A su hilo De araña No teme Y no seduce Sino el propio Grito Repara Lo gastado Alzando tumbas Y pensarte Eterno No tiene Más que Blasfemias Adiós Sí Pobre que no Le acertecamos Sus poemas Son un poco Fuertes Yo tengo Otro Desentimiento De tiempo A ver Y no a la muerte Ah Y también Tanta muerte Alrededor De razones Bueno Por lo menos Lo escribí Amor Mi joven Emblema Vuelto A adorar La tierra Difuso En el día Riscoso Es la última Vez Que miro Al pie Del barranco Suntuoso De empiestuosas Aguas Funesto De antros La estela Luz Que como la Tórtola Gimiente Sobre la hierba Feliz Se turba Amor Salud Resplandeciente Me pesan Los años Futuros Abandonado El fiel Bastón Resbalaré En el agua Oscura Sin pesar Muerte Árido Río Desmemoría De hermana Muerte El igual Me harás Del sueño Besándome Tendré Tu paso Andaré Sin dejar Huella Después de la guerra Ya colaboró Asiduamente Con revistas Y trabajó Luego en un ministerio Como profesor De idiomas Solamente Obtuvo Puesto Fijo Cuando A causa De su fama Como poeta Fue nombrado En 1942 Profesor En la Universidad De Roma Puesto En el que Se mantuvo Hasta 1958 Antes De entonces Entre 1936 Y 1942 Había Sido También Profesor De italiano En la Universidad De Sao Paulo Brasil Período Donde El cual Sufrió La pérdida De su hijo De nueve años Antoñeto En 1937 Suceso Reflejado En su libro El dolor Publicado Diez años Más tarde Su obra Su obra Junto a la De Eugenio Montale Y Salvatore Cuasímodo Le convierte En uno De los fundadores Y miembro Destacado De la escuela Hermética Italiana Respecto A su hermetismo Tomás Segovia Comenta En el Prólogo Del sentimiento Del tiempo Y la tierra Prometida De que publicó La editorial Galacia Gutenberg Dice Desde el primer momento La poesía De Ungaretti Produjo La impresión De una desnudez Y una Concisión Extremas Para algunos Incluso Excesivas Estos últimos Son los que Empezaron A hablar Enseguida De hermetismo Y de preciosismo Se comprende mal Como una poesía Puede ser Al mismo tiempo Desnuda Y hermética Concisa Y preciosista Pero estas Son las reacciones Que se producen Siempre Que un poeta Se decide A expresarse Con el máximo De fidelidad Pero también Es cierto Que sus mismos Defensores Insisten A veces Tanto En la técnica Y dan Tanta importancia A las palabras Que dejan Sin querer Algunas Prendas A los que Acusan A Ungaretti De oscuro Y esteticista Contra esas Acusaciones Y tal vez También Contra Estas Defensas El poeta Mismo Ha sentido Que debía Reaccionar Y ya En la nota Que precede Al libro La alegría Había escrito Sus poesías Refiriéndose A las suyas Representan Pues Sus tormentos Formales Pero quisiera Que se Reconociese De una vez Que la forma Le atormenta Le atormenta Solo Porque la exige Adherente A las variaciones De su ánimo Y si algún Proceso Perdón Y si algún Progreso Ha hecho Como artista Quisiera Que indicase También Alguna Perfección Alcanzada Como hombre Y es Y es que Ungaretti Al mismo Tiempo Que se Forzaba Hacia Esas Perfecciones Alcanzadas Como hombre Iba Llevando A cabo Una Verdadera Revolución De las Formas Poéticas Italianas Buscando La máxima Expresividad De cada Palabra Había Llegado A un Tipo De poema Breve De una Concentración Nunca vista En que Muchas veces Versos De una Sola Palabra Ponían El valor Ponían En valor Todo el Ritmo Propio Y toda La Carga Significativa De la Palabra Así Aislada Y señalada Y en La que Los blancos Los Encabalgamientos El ritmo Sincopado Habían Adquirido Categorías De medios Expresivos Fundamentales Imprescindibles Para la Transmisión Del Sentimiento Poético Por ejemplo Mi Lumino De inmenso Que expresa La sensación De un Amanecer O estas Tres estrofas Finales De otro Poema En un Canto Diponte Contemplo Iluminato Silencio De una Ragazza Tenue Dicen que Hacen hincapié De una Ragazza Tenue ¿No? Como una Condensación De su Sentimiento Frente A la Figura Evanescente De la Ragazza La Evolución Artística De Ungaretti Sigue Un itinerario Que va Del Paisaje A la Humanidad A la Revelación Religiosa Al Impacto Del Contacto Con La Poderosa Naturaleza Brasileña Al Dolor Por La Muerte De Su Hijo Y Al Retorno A Roma En El Momento En Que Estalla La Segunda Guerra Mundial Estos Dos Últimos Sucesos Son El Origen De Su Libro El Dolor Publicado En 1947 A Través De La Desesperación El Poeta Descubre La Responsabilidad Humana Y La Fragilidad De Sus Ambiciones Ungaretti En Medio Del Pesimismo Con Que Contempla La Trágica Condición Humana Encuentra Un Mensaje De Esperanza Para Los Hombres En Alegría De Náufragos La Alegría De Quien Evita La Muerte Son Evidentes Las Influencias Francesas Y Ciertos Ecos Crepusculares Y Futuristas El Valor Esencial De La Poesía De Ungaretti No Debe Buscarse Solo En Su Desarrollo De Una Nueva Métrica Y Una Sintaxis Diferente Sino También En La Búsqueda De Un Nuevo Valor Para La Palabra Reduciéndola A Sus Elementos Esenciales El Poeta Destruye El Verso Crea Nuevos Ritmos Buscando La Esencia De La Palabra Aislada Ungaretti invierte Por lo Tanto La Tendencia De Los Movimientos Poéticos De Aquel Momento El Lenguaje Compuesto De Los Crepusculares Y La Abdicación Estilística De Los Futuristas El Poeta Tiende A La Palabra Desnuda La Palabra Pegada A La Realidad Con Un Estilo Libre De Las Incrustaciones Literarias E Irónicas De Los Crepusculares Y De La Semántica Aproximada De Los Futuristas Si bien De Los Primeros Rechaza La Ambigüedad De La Palabra Le Atrae Su Concepción De La Sintaxis De Los Futuristas Descarta La Falta De Estilo Pero Preserva De Ellos La Pureza De La Palabra Y Una Cierta Disposición Gráfica De Los Versos La Novedad De Ungaretti Radica Fundamentalmente En La Recuperación Del Sentido De La Palabra Pero Si bien En Alegría De Náufragos El Ritmo Y La Métrica No Se Adaptan A Los Esquemas Tradicionales En 1929 Antes De La Publicación Del Sentimiento Del Tiempo Sentimiento Sentimiento Del Tiempo Antes De La Publicación Del Sentimiento Del Tiempo El Poeta Apunta Ya A Un Retorno A La Tradición Italiana Al Endecasílabo En La Obra De Ungaretti Están Presentes Dos Constantes La Palabra Esencial Y La Analogía O Sea La Relación De Comparación Entre Dos Imágenes Mediante La Simple Justa Posición El Eliminando El Nexo Comparativo Ungaretti Busca La Analogía Como Sugestión En Sentimiento Del Tiempo Y Se Vuelve Hacia La Tradición Métrica Y Rítmica Italiana Pero Manteniéndose Intensamente Analógico El Poeta Busca La Palabra Clara Y Directa Que Haga Emerger El Sentimiento Tejiendo Un Discurso Que Se Continúa De Poema En Poema El Adjetivo Se Presenta Rico De Resonancias Y La Analogía No Resta Pujanza Su Discurso Para Ungaretti Por Ejemplo El Sena Es El Río De La Conciencia Del Mundo El Serquio Un Río De La Toscana El De La Memoria Y El Nilo El De La Formación Y La Primera Intuición De La Vida Que Es Donde Nace En Alejandría En Este Libro Surgen Los Temas Mitológicos E Incluso El Sentir Religioso Como Hemos Leído En El Poema La Piedad Por Otra Parte A Medida Que El Poeta Evoluciona Su Breve Intensidad Se Despliega Y Aunque Conserva Una Melodía Esencial Su Construcción Es Más Cerrada Y En Ocasiones Ofrecería Dificultad Si No La Iluminaran Con Sus Estellos Las Palabras Él Él Dice Siempre He Diferenciado Entre Vocablo Y Palabra Encontrar Una Palabra Significa Penetrar En La Visal Oscuridad De Sí Sin Turbar Ni Lograr Descubrir El Secreto María Zambrano Dijo Por Su Parte El Secreto Se Muestra Al Escritor Pero No Se Le Hace Explicable Este Es El Presupuesto Gozoso De La Poesía Lo Que Sin duda No Es Ajeno Al Título La Alegría Libro Escrito Prácticamente Durante La Guerra Pues Si Encierra Algo De Ironía Contiene Aún Más Saber Se Trata De Exhalar El Instante De Vida En Plenitud Es decir De Ensalzar Lo Opuesto A La Muerte Presente Siempre Como Un Hito Del Horizonte Humano Y Es Este Un Instante Que Aparece Como Inagotable Debido A Su Enigma Al Igual Que El De La Vida Misma No Se Puede Descifrar Bueno En 1950 Hungaretti Publica La Tierra Prometida Secreto Del Poeta De La Tierra Prometida Dice 1950 50 Si Solo La Noche Mi Amiga Podré Siempre Transcurrir Con Ella Momento Tras Momento No Horas Vanas Sino Tiempo Al Que Tramito Mi Latido Como Me Agrada Sin Desviarme Nunca Ocurre Cuando Siento Mientras Continúa Librándose De Sombras La Esperanza Inmutable Que Fuego En Mí Descubre Nuevamente Y En El Silencio Va Restituyendo A Tus Gestos Terrenos Tan Amados Que Inmortales Parecieron Luz Del Prólogo De Rodolfo Alonso En La Primera Edición De Cien Poemas Escogidos De Giuseppe Hungaretti Que Selecciona Y Traduce El Mismo Alonso Extractamos Como Prólogo A La Traducción Francesa De Toda La Obra Hungaretti Agregó Algunas Consideraciones Sobre Su Poesía Una Técnica Sensación Lógica Sueño E Imaginación Y Sentimiento Todas Esas Cosas No Tienen Ningún Sentido Para Nosotros Si Simultáneamente Ellas No Reciben De Un Poeta Una Vida Objetiva En Palabras Que Canten En Palabras Que Canten Otra En Olvida Objetiva Además No Fantasía Objetiva De Palabras Que Canten Apoyo En La Realidad ¿No? El Poema El Poeta De Hoy Ha Participado Y Participa En Los Acontecimientos Más Terribles De La Historia Ha Sentido Y Siente Muy De Cerca El Horror Y La Verdad De La Muerte Ha Comprendido Eso Que En El Instante En El Ha Comprendido Eso Que En El Instante En El Cuál Solo Cuenta El Instinto Hoy Hoy Que La Poesía Se Se Desespera Por Tornar Visible Y Hace Arder Sobre Ella Misma En Un Relámpago Toda La Memoria Humana Podrá Encontrar Nunca Una Forma Tan Sintética Que Pueda Responder A Las Impaciencias De Tanta Brevedad El Arte De Hoy Sangra De Una Herida Que No Es Otra Que Su Injusta Impotencia Mi Poesía Ha Nacido En Realidad En La Trinchera Nos Dice Que barbaridad ¿No? ¿Cómo Puede Estar En La Trinchera Un Hombre Y Que Le Advenga La Poesía La Muerte La Finitud Ahí Al Al Alcance De La Mirada Si La Muerte El Sufrimiento Claro El Hambre El Frío La Impotencia Si Dicen Que Las Trincheras Fue Un Horror Una Tortura Estaban En Fue Una Tortura Total No Había Verdugo Directo Pero Estaban En Una Situación Entre Las Enfermedades Que Había El Frío Las Condiciones Infrahumanas Imprevistamente La Guerra Me Revela El Lenguaje Yo Debía Decir Rápidamente Porque El Tiempo Podía Faltar Y En El Modo Más Trágico Lo Que Sentía Y Por Lo Tanto Lo Que Debía Decir Con Pocas Palabras Lo Debía Decir Con Palabras Que Tuvieran Una Extraordinaria Intensidad De Significado En 1960 Publica Cuadernos Del Viejo Sin ninguna Impaciencia Soñaré Me Inclinaré Al Trabajo Que No Termina Nunca Y Poco A Poco En Lo Alto De Renacidos Brazos Se Abrirán Manos Auxiliadoras En Sus Concavidades Ojos Se Reabrirán Con Luz De Nuevo Y De Improvisto Intacta Habrá Surgido Me Hará De Guía Nuevamente Tu Voz Por Siempre Vuelvo A Verte Bueno ¿De qué Número Era? Cuadernos Del Viejo 1960 Dice Alonso Mi primera intuición de los textos escritos por Ungaretti con respecto a su eventual lectura oral por el autor Fue la de imaginar los dichos como secretos hacia adentro, susurrados, casi íntimos, pero a partir de las primeras grabaciones de su poesía que pude escucharle y luego en 1967 al recibirlo en mi casa durante su nueva visita a Buenos Aires, Pude compradores, pude compradores. Pude compradores. Pude comprobar que en realidad él decía sus poemas como un grito, que me hizo una dolorosa, tensa, trágica imprecación contra los cielos desde tierras desiertas, como nuestra auténtica y la vaguala escuchada, la vaguala escuchada escuchada en plena puna, en trance, a solas, sin mediación posible de espectáculo alguno, o como el no menos dignamente ajeno a cualquier tipo de proseño, cante alto del mejor cante hondo, viva voz en silencio, sin música, a palo seco. Pude compradores. Ungaretti tradujo a Magliarmé y a Góngora. Fue el primer traductor de Góngora al italiano y tradujo también sonetos de Shakespeare. La gran poesía de Ungaretti se sabía viva, no congelada, no concluida, tras una vida entera destinada a no caer en la servidumbre de las palabras, está todavía abierta, disponible, ofrecida para cada uno de nosotros, temblorosa y latente. Si somos dignos de ella, si estamos a su altura, porque sigue realmente encarnada en sus magníficos poemas, la posibilidad de conducir las palabras como él quería, como él supo, a la atención que las colme de su significado. Nos hemos saltado el dolor, que lo leeremos ahora, de 1947. Día tras día. Día tras día. Ninguno, madre, ha llegado a sufrir tanto, y el rostro ya desaparecido, pero vivos aún los ojos, de la almohada volvía hacia la ventana, y llenábase el cuarto de gorriones hacia aquellas migajas, esparcidas por el padre, para distraer a su niño. Ahora, podré besar solo en el sueño, las confiadas manos, y discurro, trabajo, apenas si he cambiado, temo, fumo, ¿cómo es posible que rija tanta noche? Me traerán los años, quizás otros horrores, pero estando conmigo, me habrías consolado. Nunca, no sabréis nunca, cómo me ilumina la sombra que a mi lado, tímida, se pone, cuando ya nada espero. Ahora, ¿dónde está, dónde está la voz ingenua que al correr resonando por los cuartos, aliviaba la aflicción de un hombre fatigado? La tierra la ha desecho, y la protege un pasado de fábula. Toda otra voz es un eco que se pierde, ahora que una me llama, desde las cimas inmortales. Busco en el cielo tu rostro feliz, y que mis ojos en mí no vean otra cosa, cuando a ellos también quieras cerrarlos, Dios. Y te amo, te amo, y es un continuo dolor. Enfurecida tierra, un mar cruel, me separa del sitio de la tumba, donde ahora se dispersa el martirizado cuerpo. No importa, escucho cada vez más clara aquella voz de alma que no supo abajo defender. Me aísla, siempre más alegre y amiga, de minuto en minuto, en su secreto simple. He vuelto a las colinas, a los pinos amados, y del ritmo del aire, el patrio acento. Que no oiré ya contigo, me quiebra cada soplo. La golondrina pasa y con ella el verano, y yo también me digo pasaré. Pero quedé del amor que me desgarra, como única huella, un breve empañamiento. Si desde el infierno llego a alguna calma. Bajo el acero, la rama ya sin fe, cayéndose la menta apenas, menos que la hoja al roce de la brisa. Y fue la furia que abatió la tierna forma y la presurosa caridad de una voz me consume. Ya no me trae furores el verano, ni la primavera sus presentimientos. Puedes declinar, otoño, con tus tontas glorias. Para un deseo despojado invierno despliega la estación más clemente. Ya ha bajado a mis huesos la sequedad otoñal, pero prolongado por la sombra sobreviene infinito un demente fulgor, la tortura secreta del crepúsculo abismado. Evocaré siempre sin remordimiento una deliciosa agonía de los sentidos. Escucha, ciego, ha partido un alma todavía ilesa del castigo común. Me abatirá menos no volver a oír los gritos vivos de su pureza que sentir extinto casi en mí el temblor pavoroso de la culpa. A los deslumbramientos que suenan en los vidrios recorta un reflejo en el mantén la sombra. Vuelven al lustre caduco de una tinaja, vanas hortencias del arriate, un vencejo ebrio, el rascacielos en llamas de las nubes, sobre el árbol, los saltos de un pequeño. Inagotable fragor de olas, puede que llegue ahora hasta el cuarto y en la firmeza inquieta de una línea azul. Toda pared se diluye. Hace buen tiempo, y quizá pase aquí cerca diciendo que este sol y tan espacio te calmen. En el puro viento puedes oír al tiempo caminar y mi voz he recorrido, he recogido en mí poco a poco y encerrado el arrojo mundo, el arrojo mudo de tu esperanza. Soy para ti la aurora y el día intacto. Está bien, ¿no? Que es una tristeza... Porque ¿de qué se murió el hijo? No, no se dice eso. Debe ser de enfermedad, pero no... Sí, ¿no? Pareció ahí que hacía referencia un poco a eso. Bueno. Los últimos 25 años de su vida representan un examen crítico del pasado y traslucen una fuerte ansia de renovación. Sus obras completas, 1914-1960, aparecen bajo el título Vida de un hombre y hablando de su poesía afirmó que no tenía otra ambición que la de dejar una hermosa biografía. Murió en Milán el 12 de junio de 1970. ¿70? Sí. No sé si nos quedó algún problema, creo que no. No, no. Bueno. Muy bien. La foto de Garetti es de viejo siempre, es la única que vi. ¿Cómo habrá sido de joven, no? Sí, hay una... La de Barba, dices tú. Sí. Hay una de los años 50 o eso, que... Bueno, pero se le parecía sin barba, sí. Sí, sí. Pero murió de viejo, ¿no? Parece, ¿no? Y en el 88 nació, 72 años, no tan viejo. No, 82. 82. 82. 82. No, no tan viejo. No, no tan viejo. No, claro. No, 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 claro. No. Bueno, pero estaba liado con esa generación, Eugenio Montale, ¿no? Que era la generación de ese momento en Italia. Coasímodo, ¿no? Mira, ahora lo que habría que investigar es cuál es la... ¿A qué llama poesía crepuscular, ¿no? Hermética, ¿no? Dicen hermética, pero hay una crítica a los que le dicen hermetismo. Otros dicen invencionismo. Lo quieren clasificar y no es fácilmente clasificable. Es posterior. En 1888, cuando él nace, está la cola del romanticismo, ¿no? Sí. Además, estuvo... Leyó bastante poesía japonesa. Ah, sí, sí. Y estuvo en Brasil también, así que la poesía brasilera también lo habrá influido, ¿no? Y estuvo en Argentina. Y estuvo en Argentina. Viajaban los poetas, ¿eh? Viajaban. Y sí, lo hemos leído bastante. Estás pensando si en ese congreso de escritores que... Antifaquistas. No, era de filósofos el que escribió Perón, ¿no? Era un congreso de filósofos. Sí, sí. Esto era un congreso... Había mucha actividad cultural en Argentina. Sí, sí. Y sí, porque además aquí no había nada. Estaba todo destruido. Habían pasado dos veces ahí para destruir todo y tardaron ahí... Es en los años 60, ¿no? Que realmente empieza la vida retomada en Europa después de todas las guerras. Sí. Y empieza ahí ya el crecimiento realmente, el desarrollo y el crecimiento. Y sí, los 60 fueron años gloriosos, ¿no? Digamos, mundialmente. Hasta los 80. Hasta los 80. Creo que hubo como 20 años. Sí. Me parece que tuvo que ser así como 20 años hasta los 80 y los 80 de otra vez problemas económicos. Pero hubo un crecimiento hasta los 80 que era brutal porque realmente vivían, pero... un desarrollo... que después me parece que España lo vivió más tarde, ¿no? Ah, ¿no? También empezó en los 80, en los años 80, también, en España, pero... Bueno, pero España también con la incorporación en la Comunidad Económica Europea Por eso empezó una inyección económica... Empezó en los 80. Para España empezó cuando... cuando en Europa ya se estaban... ¡Ah! Hoy vamos a ver de nuevo a nuestro querido poeta Miguel Oscar Menaza y vamos a ver el libro hoy que se titula Contos a nosotros mismos También somos América. Esta es una versión bilingüe, entonces, o con una traducción de Ellen Barnier. Pero nosotros vamos a leer solamente la versión española. Empezamos con Dedicatoria, que es un poema largo para leer ahí entre todas y después vemos, pero... Claro, es un libro bastante corto, ¿no? Digo, porque aquí tampoco es enorme y está en bilingüe todo, entonces... Dedicatoria. Dedico este poema en general a todos. A Latinoamérica porque amo su futura explosión. A la famosa América del Norte porque mi poesía canta también a todo lo que muere. A la vieja Europa y también a la Europa segunda porque temo por el futuro en general del hombre. a mis amigos, a mis bellas mujeres y a los sobrevivientes de cualquier matanza. A los mugrientos en general, a los extranjeros, a los que todavía no tienen lugar para vivir. a los conquistadores, a la famosa reina cristiana y masculina nuestra amada Isabel y a su Fernando amado, su gran amor, su cálculo perfecto y a cuánto delincuente haya pisado sólo por el afán de la conquista nuestra pequeña y grande, desorbitada América. a mis hijos Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo y del acorazado Potepkin a sus marineros, a la cálida madre de mis hijos, a todas las madres por haber soportado durante cinco mil años la misma tarea. A las mujeres del amor y de la rabia y digan lo que digan se lo dedico también a la mujer que tuvo la alegría para no morir, la pasionaria para quien cuarenta años de errores y ráfagas heladas no bastaron. Y a Evita porque murió de un cáncer inmortal quiero decir de la ambición suprema comerse a sí misma a todos los malditos por una especie de amor por lo inútil de sus gritos al aire sin destino por las tremendas llagas y los sublimes estallidos de sus infernales pobres locuras. A mis amigos los únicos poetas de este siglo una especial dedicatoria amigos no va más se trata simplemente de escribir un verso más que ellos el último que diga así debe ser todo lo contrario dedico este libro para desprenderme de ellos a los surrealistas y a su pálida sexualidad acontecida después de la guerra y rodeada de amados familiares porque la cuestión era no llegar al fondo en definitiva en definitiva tocar y partir partan por los caminos idiotas nunca protejan su propio pan y amen como una especie de rabia mezcla de unos pocos demonios y tontas drogas a la increíble puta la virgen loca y con un dejo de paternal tristeza amen a nadie la piojosa la sucia por diosera y vociferen por las dudas que tan poca mierda entre las flores no tenga su verdadero olor reservo mis últimas dedicatorias para hablar de la muerte yo fui yo fui pillón rivier nuestro amado el inventor de la locura grupal y pido al quedarme sin voz que no se diga nada sepan no puedo responder yo fui mis queridos muchachos lo de los los de los ojos desmesurados abiertos al futuro los de los grandes ojos ciegos los ametrallados y pedimos para no morir banderas millones de banderas y de la poesía todo su fuego eterno yo fui los célebres muertos los que murieron sin nada que perder los desposeídos los del pan solo en algunos y fugaces atardeceres y sin embargo de pocas palabras y por el miedo secular a la muerte seremos si todo va bien los esclavos modernos y para nosotros no pedimos clemencia cadenas contra cadenas rozándonos infinitamente a causa de la cercanía entre los hermanos lo prometemos no detendremos la muerte pero el ruido será ensordecedor fue la poesía muerta y desde entonces habitan con nosotros los mejores para ellos el funeral último la cremación definitiva y a volar porque ya escribimos que nuestras palabras inunden con el solo objetivo de inundar las poblaciones vecinas que todo sirva no nos dejemos convencer porque si se trata de ser fuimos también la muerte de la muerte el tenebroso viaje por el submundo de los cementerios y entre las tumbas de próceres fuimos el salvaje erotismo la más pesada las lápidas y sus violentas inscripciones aquí yace el cantor y próxima a su tumba yace su enamorada y todo puede ser un ardid una negra maniobra era el cantor de los cantores vivió cinco mil años fui todo lo que murió con la gran bomba los enjambres de sueños acribilliados por las partículas horrores de metálicas transformaciones y la espléndida portentosa escupidera atómica la cagada final soy por último y esta vez pido perdón por la violencia el muerto que habla un milagro de la poesía una feroz combinación de todo contra todo el mutante el diabólico experimento de la locura contra el final atómico del siglo en una sola voz todas las palabras y ahora puedo decir que a la bomba feroz y a sus consecuencias soy inmune una especie de salvaje indomable bárbaro de estilo el imbatible bólido parlante introducción vivo desde hace un año en un lejano país al sur de Europa vivo por costumbre en su propio centro al sur de la ciudad donde la ciudad es ella y su fin el vacío donde aterrizan los desagües el propio límite entre la libertad y la locura quiero decir que Buenos Aires no ha muerto porque vivir vivo en sus suburbios y sin embargo por el viejo vicio del misterio por el viejo vicio del ministerio nadie sospecha parado en la vereda de mi casa ladeado con las piernas cruzadas y la derecha para atrás contra el novedoso semáforo apoyada y el cigarrillo colgado de la boca como si fuera un guapo y sin embargo piensan que soy un malentendido un pasto salvaje crecido inesperadamente fuera de estación crezco con dificultades bajo la mirada atenta de los sorprendidos agricultores tanta belleza para el final de siglo no había sido calculada y por eso por haber violado la ley de las apariciones se cierne sobre mí el opaco murmullo de la calumnia el peligro de un destino de locos la desaparición pues claro le pregunté a Olga antes de empezar el programa qué libro de amenaza íbamos a leer para acompañar a Ungaretti y se te ocurrió ese ¿viste? sí digo que es muy fuerte sí es una posición ahí canto primero y si quieren buscar busquen el tango cantando y bailando descansando su cuerpo en las quebradas encontré todo lo necesario escenarios dantescos donde la sangre era el alimento de los desposeídos una mancha de rubor entre los ojos de la puta las manos del ladrón los versos del que dice amores extraviados crímenes perfectos oh las locuras juveniles y los versos de carriego toda la calle florida lo vio con con sus polainas galera y bastón nuestro tango aconseja dejarse caer morir alguna vez y la vida sin titubear jugarla la mujer ni se toma ni se cede ella en el tango hace lo que quiere es la madre si quiere puta puta si quiere virgen virgen el cantor cantará el cantor no dejará de cantar y si ella no acepta todavía toda su libertad se la mata y si es necesario se mata a sus amantes a la policía y al ejército mismo si es necesario el tango os digo es verdaderamente subversivo canto segundo y ahora conocerán lo que se dice la verdadera historia de Dios de cómo de una delicada agonía se salta para caer en los estruendos de la gloria la poesía hecha carne viva el poeta yo vi con qué desesperación hacía los versos yo vi como el poema comía mierda para saber y de su sexo chupaba el cus los últimos escándalos para que ella viviera viviera un día más bueno este no no habla de la guerra pero es también el horror ¿no? y es una guerra como disparador del poema ¿no? si no son las trincheras ¿no? no son las trincheras claro pero está ahí construyendo su nueva vida ¿no? pero murieron ¿cuántos? en esa época en Argentina y 30.000 desaparecidos 30.000 y eso es lo que dicen oficialmente desaparecidos pero los muertos no son contables ¿no? bueno canto tercero amar amábamos ahí vita te pillo le pusimos en medio del pecho un sol de guerra cálido pájaro del Atlántico entretejiendo las palabras de la liberación volveré seré millones es que tiene tiene versos ahí que son ese es cortito y contundente canto cuarto la poesía sincrética de Ungaretti acá está no hay un sincretista todo dicho ¿no? me parece ¿eh? de una manera breve también ¿no? sí pero menos hermética menos hermética canto cuarto estúpida alondra morir en nuestros brazos y como final para la pantalla para el gran mundo un corazón pintado entre tus nalgas y a viva voz para los grandes canales las palabras del fin muero por amor ¿viste? canto quinto la ciudad sigue gris cuando escribo lentamente mis versos la época del sol era en antaño recuerdo sus fulgores ácidos amarillos contra los ojos ciegos ahora en la ciudad del gris intenso escribirle en la ciudad del gris intenso escribir lentamente mis versos ya no alcanza el escritor altera sus sentidos el escritor sabe que fueron necesarios un siglo entero de mujeres cinco siglos de Dios para que el poeta se deje llevar para que vuele cinco siglos de Dios canto sexto la ideología siempre trata de la vida cuando todo parece a mi favor todo crece mentira poco a poco me iré rindiendo a la evidencia haré todo lo necesario para ser soy una familia numerosa un médico maduro y todavía a la espera de un brillante estúpido futuro poeta porque soy un médico moderno escribo versos fundamentales soy un decidor obrero del verbo de la guerra me preocupa su relatividad del tango su cadencia no me dejes morir gardel cantá soy lo que se dice un pura sangre y quiero ser el pradillo del siglo el hombre de los mil rostros titiritero de los bajos fondos el médico del alma en general y quiero ser una especie de padre de fin de siglo y sin embargo la libertad no existe padrillo 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 si he dicho padrillo 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 es un caballo reproductor yo me iba a la pradera de san isidro canto séptimo y ahora luchar por el poder y hacer de eso un entretenimiento el primer paso tendrá que ver con la recolección de basura será preciso juntar toda la mugre con nosotros la antigua fragancia de la mugre vieja y el cálido y juvenil aroma de la pequeña mugre la mugre de los niños iremos todos juntos siempre y viviremos cada vez de mal en peor lamentablemente lentamente dominaremos el mundo lo sabemos ninguno de nosotros tomará la buena senda el hombre morirá de rodillas o no morirá esclavo de su propia locura de su rápida mortal estupidez el poeta quiere gobernar toda esa tontería y puede releyendo mis escritos se notará que soy un gran conductor un alma sin destino un pobre hombre tener lo tuve todo el pálido saber de los idiotas la ronca alegría de los moribundos mis pobres muchachos mis pobres angelitos negros mis célebres mugrientos mis mártires canto octavo reducir todo el tiempo a un solo tiempo el de los estallidos el resto hacerse el estúpido el problematizado la neurosis está bien vista cuerpo y palabra flotando libremente temprano o tarde ocurrirá la fisión atómica no hay humanidad sin estallidos esperar el tiempo siempre sobra canto noveno preocupado sigo preocupado por el bienestar general el cielo una atmósfera de litio enrarecida un canto de mal agüero sobre la tibia llanura del pasado ella y su rostro ahora contra el cielo empobreciendo el sentido del universo acortando las distancias para saltar la muralla infranqueable ella quiere cometer su pecado tener su crimen propio el nombre de su padre no le alcanza desea para ella junto a nosotros un porvenido un porvenir ardiente y loco y mortal por venir se trata de la historia de siempre una historia de hambre un quiero más infinito un permanente y rebuscado dolor me dejo de querer por una tontería a causa de un arrebato de mi inteligencia una mordaz inspiración canto décimo antes de morir es preciso enfermar del todo conocer el último mal tener hijos trabajo ideales algo porque luchar una fiebre intensa en el estómago contra todo después morir tranquilamente conocer el mar a fondo dejarnos sorprender por el amanecer por una rabia de los sentidos contra la pulcritud conocer bien amada quiero conocer la virtud del mal la furibunda corona de rosas embalsamadas y la pálida y nostálgica puta imperdonable loca de amor no temas los asesinos siempre que hablamos hablamos del pasado ocurrir ocurrió fue en tu propia mirada ella y él agonizaron en mis brazos y vos eras feliz canto undécimo canto final esclavos y sin embargo soy un escritor solo quiero sus hambrientas miradas sobre mí solo quiero para el último poeta de occidente el verdadero lujo testigos billones de testigos para el canto final y el atrevimiento es insospechable porque ahora debo escribir nuestro canto final famosos rugidos quiero salvajes voces para que el poeta pueda lo imposible cagar en el baño comer en el comedor morir en una cama y un diploma de algo no le vendría mal la impunidad es necesaria la bestia que descanse tranquila que muera en paz el circo solo necesita su pasado ya lo sé señores la libertad no existe lo dije yo mismo pero el poeta ama la libertad la lujuria un beso en las sombras y entre las sombras el arco iris en medio del arco iris Picasso tu paloma tu blanca paloma de la paz y su tierna mierdita las llagas sus celestiales cagaditas exactamente sobre nuestros ojos y para que se entienda lo digo claramente amo la libertad basta de muertes tampoco por la patria en mirarnos largamente en los espejos y del amor y de la muerte ya estamos podridos sabemos que el aire libre el sol también tiene sus víctimas sus locos amantes sus ampollados místicos los dispuestos a todo por el sol la rica gente los que debajo de las llamas de las llagas gozan buena salud una salud profunda individual a solas las llagas y el olor a podrido dicen solo una moda simplemente una crisis del sistema un amor de verano una rápida y finita fulguración pero el otoño volverá y caerá quien tenga que caer lo único perenne nos dicen la frondosa telaraña las mallas imperceptibles oblicuas donde el hombre pierde sus sentidos tienen razón señores el poder es vuestro pero al poeta nada le importa el poeta ama la libertad la belleza de nuestro viejo trigo americano creciendo por doquier el pan amable de los incas los sexos multicolores de nuestras tierras vírgenes y nuestros famosos indios sin Dios los tercos guaraníes los que entregaron todo mansamente para seguir hablando de la libertad reyes del verso y se arrodillaron frente a la cruz porque bajo ese cielo daba lo mismo hablar del hombre o de los dioses después murieron todos Cristo crecía entre las duras piedras de los Andes sellando el increíble destino americano oscuros cañones armas sofisticadas las más feroces las más feroces radiaciones atómicas y todo contra el preciso órgano de la verdad contra nuestras propias y amadas cuerdas vocales era necesario acallar lo estrictamente humano murieron todos la sangre dio sus frutos y fue y fue el viscoso alimento de las pequeñas criaturas y de los campos crecieron salvajes plantas una tercera fuerza incontenible una raza de fieras sin ningún territorio para vivir y por eso amantes de la libertad de la palabra inalcanzable de la terca y violenta creencia que todo cambiará el odio fue necesario para vivir la vida alegre una esperanza nos obligaron a tener pudor nos inventaron extravagantes ropajes para ocultar nuestra belleza ella se dice era insoportable una belleza humana un ansia por vivir una pasión irremediable o pusieron al canto de nuestros sexos al aire libre las marchas nupciales el bautismo el sórdido ruido de metralla y sin embargo el poeta ama la libertad quiere volar quiere decirlo todo inventaron para la libertad del poeta los espacios reducidos las cárceles un lugar en la cultura lo destruyeron todo y sin embargo el poeta ama la libertad el ronco murmullo de las palabras hasta el paroxismo el poeta sólo quiere cantar y América canta en el poeta pedimos un sitio para vivir un espacio para nuestros gritos mansamente pedimos el poder somos los desposeídos los que fuimos privados despojados de nuestra historia y de los frutos invento de la modernidad fuimos el nuevo mundo el manantial ardiente y los misteriosos y salvajes néctares para que los señores gocen eternamente y todavía el poeta ama la libertad un acuerdo definitivo entre nosotros cortar los flujos para que el enemigo muera de vejez que bueno que bueno que homenaje que homenaje al pueblo americano somos América bueno interrumpimos pero sigue que me he quedado así después hay la segunda parte que se llama Toro sentado el visionario que para hoy está bien para hoy es una buena lectura pero seguiremos lo que hay como otra parte que le aconsejamos una maravilla seguir la lectura ahí de no pasarán claro recomendarles visitar la página web de Miguel Oscar Menaza www.miguelmenaza.com donde muchos de estos libros están disponibles gratuitamente para que usted los lea o se los descargue y donde también puede si lo desea comprar los libros de Miguel Oscar Menaza a través de la editorial Grupo Cero y se los envían a cualquier parte del mundo es un poeta que merece la pena tener en la biblioteca y conocer su forma a cualquier parte del mundo eso muy bien genial bueno poesía más poesía seguirá la semana que viene hasta la próxima muy bien hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias. 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 Gracias.